Bueno, tuve un problema aquí, que bueno, para empezar, hice esta parte tantísimas veces, que bueno, fue desesperante la verdad, esto es lo más difícil, esta parte de aquí, es lo más difícil, porque son como tres rondas, tres rondas distintas, primero esta, es bastante sencilla, solo hay que mantener a raya a los enemigos, hay que saber, este, por donde llegan, por ejemplo, ahí hay uno que llega por el costado, por ahí, hay que eliminarlo, son fáciles de eliminar estos, no tienen mayor problema, ahí estaba yo volteando para ver si no se me había escapado alguno, como dije, esta ronda es fácil de hacer, el problema es después de que Drake dice, o en serio, cuando Drake dice eso, tiene la segunda ronda, que son unos tipos que van corriendo, que vienen muy bien blindados, y que te, y que no los puedes golpear, no los puedes evadir, los tienes que eliminar rápidamente para que no te causen problemas, esos enemigos, esos enemigos, los puedes eliminar si guardas distancia, y estás bien armado, consejo que yo doy, es no utilizar las granadas, no utilizarlas para nada, guardarlas, guardarlas en absoluto, porque después de eso, claro, claro, ahí donde dice en serio, y dice retrocede, es lo que hay que hacer, retroceder es lo mejor, para eliminar a la segunda, este, a la segunda, a la segunda ronda, eh, a la segunda ronda, no, de enemigos, que son estos que digo, que son, eh, ah, viene un lanzacohetes, vienen un par de francociradores, y varios de esos que digo, que no los puedes eliminar por poco, que te persiguen, hay que ir bien armado, yo lo que hice fue, aquí, en este intento, esto desgraciadamente fue uno de los que pude grabar, este, que no pude grabar, el, el combate de final, en el que lo hice bien, ¿no? Después de esos, vienen unos enemigos, este, de esos con metralletas, ametralladoras de esas súper potentes, y que vienen súper blindados, entonces lo que hice fue traerlos justamente ahí, en la esquina superior, ahí, exactamente, y, eh, ahí se quedan los dos, como no tienen, eh, como no tienen, eh, rango de tiro, no disparan, entonces ahí les lanzas todas las granadas, y terminan muertos, te das cuenta que, eh, lo hiciste bien, porque Drake dice algo así, como, mientras más grandes, más fuerte caen, o algo así, Entonces, ya eliminados estos, simplemente tienes que ir eliminando al, al resto, ¿no? A los que quedan, que son enemigos bastante sencillos, y, este, y que no representan ningún peligro, hice tantos intentos de esto, que bueno, Después de eso, eh, desgraciadamente no pude grabar la parte que sigue, pero es bastante sencilla, no, no tiene mayor problema, enemigos bastante fáciles de eliminar, entonces llegas aquí, a la playa, y hay que tener mucho cuidado, los combates anteriores son parecidos a esto, ¿no? Enemigos que, enemigos que, tienes cuidado, son fáciles de eliminar, el problema aquí es la, el camión con la torreta, y el, obviamente, el RPG, el RPG, que es, hay que tener cuidado que no te, Exacto, el RPG, hay que ir a buscar la RPG, ahí está, tómalo, Drake, bien, ahora sí, dulce, dulce, venganza, toma, maldito, otro, toma, infeliz, Ahí está, ya, creo que ya después de pasar a los dos blindados, ya, la cosa es muy sencilla, entonces hay que investigar, y descubrir, como eliminar a los tipos del, a los blindados con, las metralladoras esas, super heavy marching gun, como en el Metal Slug, y, este, y después de eso, ya lo demás es fácil, No, no, no representa ningún peligro, en ese intento no me mataron, pero, este, desgraciadamente no, no se grabó esa parte, es una pena, y después, bueno, viene esto del camión, Corre, Drake, y como dije, estas partes, literalmente son, es Crash Bandicoot esto, ¿eh? Es el Crash Bandicoot, Sube, pero sube, pero sube, Debo perder a este maldito camión, Sí, eso es, me ocultaré aquí, no podrá dispararme, Seguro estaré bien, Está ahí todo bien, todo eso es fácil, Eso no, no se ríe, Detente, ya detente, Que bueno, que eres malo, conduciendo, Oh, Dios, Debo moverme, debo moverme, Salta, Hay que seguir, Falta, Santo, ¿Sale? ¿Cómo estás, Nate? Cuidado, Dame la RPG, Y sal de aquí, Te he entendido, Bastare, Ah, qué gusto de hacer esto, Por Dios y la libertad, Idiota, Eso había sonado mejor en mi cabeza, Bien hecho, Chico, Sí, Gracias por la ayuda, Vamos, Te sacaré de ahí, Por favor, Es bueno verte, Chico, Sí, Justo a tiempo, Sí, Bueno, Me pacienté mientras esperaba noticias, Sí, Aún debemos hallar a Sam y a Elena, ¡Ey! Hola, Hola, ¿Estás bien? Sí, Oímos las explosiones, Pensé, Sí, Ese fue él, Lo salvaste otra vez, Lógico, ¿Cómo estás? Bien, Estuvimos en peligro, Pero, Él me cubrió, Hola, ¿Y eso? Oh, Una bala me rozó el hombro, Sí, ¿Tú? Un acantilado, Raspó mi cara, ¿Cómo perdiste a Rafe? Llegó a su gente a una de las trampas de Avery, ¿Ah? Astuto, Ey, ey, Mira, Sobre el asunto de Alcázar, Eso lo hablaremos luego, ¿Sí? ¿Por dónde? En la playa, Al otro lado del pueblo, Bien, Espero que todo ese ruido no haya llamado la atención, Lo sé, Perdón, ¿Qué están haciendo? ¿Qué crees que hacemos? Largarnos de esta roca, Sí, Podemos hacer eso, O podemos ir en esa dirección, Que es un atajo, ¿Un atajo a qué? Al tesoro de Avery, Oh, Wow, Rafe debe dar toda la vuelta, Pero podemos... El diablo con Rafe, Ey, Víctor, Con todo respeto, Tal vez solamente... No sabes cuándo detenerte, Estamos aquí por lo mismo, ¿Verdad? ¿No? No vinimos por el tesoro, Vinimos por ustedes, Y se los agradezco, En serio, Pero estamos bien, Y tenemos ventaja por ahora, Podemos hacerlo, Nathan, Vamos, Mira esto, ¿Ves? Avery ocultó todos los barcos en esta isla, ¿Sabes por qué? Porque estaba decidido a conservar su tesoro, Exacto, Sin importar lo que le costara a los demás, Porque no quería que nadie lo siguiera, Porque iba a partir, Mira esto, Bien, Encontré su mapa de la isla, ¿Sí? Ese es su barco, Justo abajo de esa montaña, Ahí está nuestro tesoro, Y es justo a donde Rafe se dirige ahora, Mientras nosotros discutimos como idiotas, ¿Y qué pasa si ya se fue de la isla, Y su barco se hundió en algún lugar en medio del océano? Entonces buscamos donde se hundió, Ah, Vaya, ¿Cuánto hace que buscamos esta cosa? Tú y yo, No pretendo ofendernos, Pero no entienden, De hecho, Sam, Entienden, En serio, Bien, Créeme, Ya han visto este tipo de obsesión, Pero Sam, Ya no somos esos chicos, Ya no, Y no hay nada que demostrar, ¿Dónde está el avión? Por aquí, Por aquí, Gracias por ver el video.